Salan en las últimas horas en la investigación. Así es, hubo un allanamiento en la casa de los Copelian. Los investigadores se llevaron vestimenta, zapatillas, tomaron imágenes de la vivienda, una vivienda bastante precaria. Es decir, buscaban elementos que puedan servir para la causa. El hecho de secuestrar vestimenta es para ver si se corresponde con la que utilizaban al momento del ataque, también para buscar manchas hemáticas en las prendas. Y de esta manera entonces concluyó ayer en horas de la tarde-noche este operativo en la casa de los Copelian. Por ahora hablamos de cuatro sindicados como los máximos responsables del asesinato de Tomás, el autor y coautores, pero además hay partícipes necesarios. Avanza la investigación, el fiscal sigue trabajando y espera el resultado de algunas pericias que ordenó. Bueno, gracias Alan. Y está resuelto el caso, como dice el fiscal Ignacio, ¿dónde estamos parados? La pregunta de quién mató a Tomás, ¿ya está respondida? Sí, el fiscal no se mueve un centímetro. De hecho, hoy estuvimos conversando con autoridades judiciales y nos confirman que el fiscal Pablo Gamaleri no se mueve un centímetro. Él está convencido que este fue un hecho cometido por coautores. Damián Copelian, como el autor directo, de 21 años, como el que dio la puñalada. Omar Amestoy, de 29 años, oriundo de Moreno. Roberto Ochoa, de 27 años, de Morón. Y Abelis Copelian, de 57 años, de Santa Teresita, padre del primero. Estos cuatro, para el fiscal, son los asesinos de Tomás. No importa quién dio la puñalada. Lo que dice el fiscal es que estos cuatro lo mataron a Tomás. Por igual. Exactamente, por igual. Y los otros seis, hay que ver qué participación tuvieron. Por eso se habla de partícipes primarios. Hay que ubicar a ver cómo fue la definición de hechos, sobre todo en el inicio de la pelea, la persecución, la escena primaria del crimen, que es lo que estamos viendo ahora, y luego la fuga. Pero el fiscal está centrado ahí y no se ha movido un centímetro a pesar de los rumores, testigos, abogados, dichos y contradichos que aparecieron en las últimas horas. Gracias. Gracias.